Los deslizamientos ocurridos en este mes en la vía Bogotá-Villavicencio han generado diferentes problemas tanto para los que transitan por este corredor vial como para los comerciantes. Muy complicada porque nos ha traído enormes pérdidas y perjuicios a la región del oriente de Cundinamarca y a medio Colombia que son la orinoquía, los llanos. Los conductores que han durado hasta dos días sin poder pasar de un tramo a otro exigen una pronta solución a esta problemática. No nos dan solución de nada, dicen que no hay paso, que nada y no tenemos otra vea alterna como para decir que la podemos desviar. En estas impresionantes imágenes se puede ver la magnitud de lo que sería una tragedia si continúan los deslizamientos de tierra de esta montaña, por la cual pasa justo la vía principal para comunicar a Bogotá con Villavicencio. Y es que justo en este punto, en el kilómetro 58, el riesgo es inminente, pues esta montaña en cualquier momento podría desprenderse. Frente a este panorama, los alcaldes de los municipios afectados hacen un llamado a la concesionaria COVID Andes. Invitamos a la concesión de que sea un poco más amable y sea humana con los usuarios de la vía al llano. Los alimentos que se transportan desde y hasta el departamento del Meta se han descompuesto en la vía. Al menos 6.000 pollos estarían represados en Villavicencio. Se pierden las cosechas, mueren los animales y tenemos unas pérdidas económicas muy altas. El turismo también se ha visto gravemente afectado por los constantes cierres. Ya cuánto llevamos con este problema y nosotros vivimos desde el turista, del comercio que pasa. Por su parte, la concesionaria COVID Andes avanza a la remoción del material para poder dar paso a los cientos de vehículos que a diario deben transitar por aquí.